Miren, vean, esta es la platina que uno necesita más o menos, la platina la puede hacer uno como quiera, ¿cuál es la ciencia de esto? La ciencia de esto es que tenga esta abertura acá y el hueco delante, ¿por qué la abertura? Esta abertura va metida aquí donde va la campana de la moto y acá va el eje, esto es para que ella se mueva igual que se mueve el balancín, ¿listo? Bueno, aquí van los dos huequitos de la, los dos huequitos donde va agarrada la, el cáliper, el cáliper también hay que ponerle algunas, algunos bujecitos porque uno tiene que acomodar la llanta acá y poner el cáliper donde va a quedar el, el, el freno de disco, el disco y ahí acomoda uno, si yo lo pegara acá no me da el freno de disco, entonces yo le puse al cáliper mío, le metí estos dos bujes para que me dé exacto, ok, ahí me da exacto a mí, con esos dos bujecitos, me da exacto uno acá y otro abajo, ok, bueno, también dirán, hey, ese tornillito para que es, bueno, como la mía es un ring, como el mío es un ring de FZ, el FZ lleva esta cosita para el velocímetro y él lleva un cuñerito acá, entonces ese cuñero yo necesitaba que él no se, que él no dé vuelta así, entonces ese tornillito lo puse ahí para que me quede exacto él y no me dé vuelta, ok, entonces ahí está la idea ya de cómo ponen el, el freno de disco, para ponerlo, si el freno de disco va al lado de acá, es la misma operación, tienen que soldar aquí una patica como esta, para que esto pueda oscilar igual que el balancín, listo, espero hayan entendido entonces la vuelta, queda el disco al lado de la platina, ¿no? entonces el caliper va aquí, yo tengo que meter las banditas del disco ahí, y aquí le acomodo este bujecito, yo acomodo el bujecito ahí, para que me quede exacto el caliper donde tiene que quedar, ok, ya ahí lo aprieto, son dos tornillos, uno aquí, y el otro acá abajo, listo, y ahí queda listo ya, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video